¡Cierre, bienvenidos a el Bonnar Weihnachtsmarkt! No nos vemos tan seguido, vamos a ver el mercadito y vamos a comer. Estos renos cantan, pero están dormidos. Miren, una figurita así, está súper bonita y hermosa, pero cuesta 50 euros. O sea, mil pesos por esa figurita. ¡Miren! Son ganchos con equipos de fútbol. Ahí está Leverkusen, Schalke, no hay ninguno de Dortmund. Ah, sí, allá atrás hay un destapador de Dortmund, Bayern, Hamburg. Y estas lamparitas las venden prácticamente en todos los mercados de Navidad, pero son súper bonitas. Si les gustan un poquito más chiquitas o vienen de viaje, pues pueden llevarse unas de esas. Tres por diez euros. Miren qué bonito es todo. A ver si no me regañan aquí por andar tomando video. Porque luego no les gusta. Miren, y aquí pueden ver lo que venden. Venden carne, bratwurst, un señor que se atravesó, champiñones. Uy, también venden elote. Miren, ahí están los elotes, versión alemana. Uy, se me antojó uno. Miren, y estos corazoncitos están hechos de Lebkuchen. Son típicos alemanes. En el Oktoberfest también los venden muchísimo, pero aquí es más bien en los mercados de Navidad. También tenemos algodón de azúcar. Le iba a preguntar a Eni cómo se llamaba, pero pues no sabe. Manzanas caramelizadas, deliciosas. Ay, mira qué bonitos están estos patos. Yo soy fan de estos patos. Si alguien me quiere regalar algo, que sea un pato. Miren, y esto es típico, típico de la Navidad alemana, definitivamente. Miren cómo van por ahí pasando los Reyes Magos. Es realmente un nacimiento en forma de pirámide. Qué bonito es. Y aquí abajito venden Glühwein. Acá también es típico de la Navidad alemana. Y este es un coquito de Bonn. Aquí está el mercado. Ahí hay una librería que antes era un cine, más mercado. Pero ya un día los traeré con mucho, mucho más tiempo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. Esta chiquita cuesta $64. Bonito de los mercados es todo lo que venden, pero sí, es muy, muy caro a veces. O sea, te lo venden como tres, cuatro veces más del precio que cuesta. Miren el señor. Lo voy a hacer como Alex Tienda ya cuando alguien se meta en mis videos. Les voy a decir, hola, buenos días, ¿cómo están? Aunque sea de noche. Aquí también hay unas mesitas donde ustedes se pueden sentar. Bueno, mejor dicho, se pueden parar y pueden tomar su blue wine o lo que estén tomando. Bueno, ya estuvimos en el mercado de Navidad un ratito y ya ahora cada quien se va a su casita. Como 40 minutos, una hora, un tren nos toca, pero bueno, no importa. Lo importante es vernos de vez en cuando, aunque sea. Y bueno, compartirles también un poco de los mercados de Navidad. Y bueno, ya está, hasta luego, tío. Tío, tío. Tío, tío.